¡Hola a todos! Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de la casa. En esta oportunidad aprenderemos vocabulario de algunos objetos que se encuentran dentro de ella. Pero antes, vamos a conocer las siguientes frases. There is y there are, que ambas significan hay. Estas se diferencian ya que there is se utiliza con singular y there are con plural. Ahora bien, vamos a ver cómo se utilizan cada una de estas frases con los objetos de la casa. Comenzamos con la sala. In the living room, there is a sofa. Hay un sofá. Luego tenemos, there are cortinas. Hay cortinas. También en la sala hay una lámpara. En inglés decimos, there is a lamp. There is a lamp. Y observamos que hay un televisor. En inglés se dice, there is a TV. There is a TV. Nos dirigimos a la cocina. In the kitchen. Hay una mesa. En inglés se dice, there is a table. There is a table. Y también hay sillas. There are chairs. There are chairs. De igual manera, en la cocina hay una nevera. There is a fridge. There is a fridge. Y también hay una cocina. There is a stove. There is a stove. Nos vamos a la habitación. In the bedroom. Vamos a observar qué objetos o muebles hay en la habitación. Hay una cama. There is a bed. There is a bed. Y también hay almohadas. There are pillows. There are pillows. Y hay un mueble donde guardamos la ropa. There is a closet. There is a closet. Y como objeto tenemos un reloj. Hay un reloj. There is a clock. There is a clock. Muy bien. Ahora repasemos el vocabulario. Sofa. Curtains. Lamp. TV. Table. Shares. Fridge. Stove. Bed. Pillows. Closet. Clock. Muy bien. Excelente. Recordemos que hay muchos más objetos y muebles que podemos encontrar dentro de casa. Pero estos son solo algunos de ellos. Y bien mis niños. Van a continuar practicando con la actividad que les dejaré para casita. Y llegamos al final de nuestra clase. Será hasta la próxima. Goodbye. Bye. 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 Bye.